Damn, Ryder, you dig this shit, boy Dios, dame fuerza pa' seguir con esto Me da miedo la vida que estoy viviendo Cabrea conmigo misma, también con el resto Tirando los días y lo seguiré haciendo Se me murió el alma cuando tú te fuiste Llorando los dos en la parada de metro Después de ese día nunca fui la misma De mí que se olviden, entierren mi cuerpo Dios, dame fuerza pa' seguir con esto Recuerdo tu cara cuando me lo hacían Los videos, las fotos, estábamos contentos Jamás pensé que nunca más regresarían Me cuesta levantarme, no puedo sonreír Quiero que cumplan lo que prometiste un día Me cuesta respirar cuando no estás aquí Por favor, llévate esta melancolía Dios, dame fuerza pa' seguir con esto Me da miedo la vida que estoy viviendo Cabrea conmigo misma, también con el resto Tirando los días y lo seguiré haciendo Dios, dame fuerza pa' seguir con esto Me da miedo la vida que estoy viviendo Cabrea conmigo misma, también con el resto Tirando los días y lo seguiré haciendo ¡Gracias! ¡Gracias!